¡Muy buenas noches! A nuestra amable audiencia de Coordinada Sur Que se transmite por Avia Ayala domingo a domingo Hoy es un día especial Hoy es 16 de julio del 2023 Y hoy el Departamento de la Paz celebra Un momento histórico fundamental Como fue el grito libertario de Murillo Hace 214 años Una gran parte de las páginas gloriosas De la revolución paseña Señalan que uno de los artífices De esta revolución fue Murillo Así que Andrés, tú que estás en Sao Paulo, creo Estarás sintiendo este latido De la celebración paseña De estos 214 años De una larga historia de resistencia y de rebelión Desde mi perspectiva, creo que 1809 no habría existido Si es que no se habrían producido los grandes levantamientos indígenas De 1781 con Katari, con Bartolina Sisa y sus lugartenientes Y de la misma manera, no se habría producido esto Si es que no hubiera continuado la revolución indígena hasta 1814 Así que La Paz está celebrando este aniversario Este momento histórico Y lo ha hecho con gran pompa y sonaja Anoche hemos visto Yo por lo menos desde la cama Porque estoy un poco resfriado He asistido visualmente a la celebración Con un grupo argentino Los auténticos decadentes Que a mí me fascina Ese grupo musical argentino Así que, un abrazo a tu pequeño corazón paseño Querido Andrés Desde la ciudad de La Paz Un abrazo Juan Ramón Saludos a todos quienes nos sintonizan a través de la pantalla De Labia Yala Como yo digo siempre, en cualquier lugar que esté Juan Ramón, soy el primer porteño colla Y eso no es una cosa menor Ayer justamente estaba en un bar Con una compañera trabajadora de Santa Cruz de la Sierra Que migró aquí a Sao Paulo Y le comentaba Yo soy el primer porteño colla Así que es un chiste Que tiene cierta profundidad Que siempre estoy comentando Tengo una identificación muy fuerte Con el altiplano y con los Andes Y ahí veíamos las imágenes de La Paz Por ahí atrás de Lili Man y Juan Ramón Pasando la cordillera Quinsa Cruz Ahí lo estoy viendo Llegando por los lados de Independencia Atravesando las nacientes Del río Beni Ahí está un majestuoso Ilimani Por ahí anduvieron unas guerrillas Mucho tiempo Combatiendo a los realistas Muchas historias que hay para contar De aquella gesta tan fuerte Y que tanta unidad tuvo Entre los pueblos de Argentina Y Bolivia El primer presidente del directorio De las Provincias Unidas del Río de la Plata Fue un boliviano Estuvo en el pueblo de Potosí Donde nació allí muy cerca de Betanzos Y bueno, tenemos una unidad ahí muy grande Y también conflictos, ¿no? Recordemos que Belgrano Mandó a quemar Potosí Para que no sea capturada por los realistas Algo que era costumbre en las reglas de la guerra De aquella época Anduvieron tropas del Río de la Plata Combatiendo en el altiplano Con muy malos resultados Bueno, mucha historia para contar Y no es el caso Que nos atiene aquí en Coordenada Sur Pero siempre es interesante Recordar todos estos temas Ya nos, algún día haremos Juan Ramón algún programa de historia Si nos da la cabeza para ello Bueno, ojalá, ojalá Sigamos en esta misma línea De recordar La corta historia De nuestros pueblos de América Latina La historia larga Y por supuesto Vamos a tener que Involucrarnos en el relato también De los 200 años De la independencia de Bolivia Los próximos años Que seguramente Se vivirán más intensamente No solamente como celebración departamental Sino como el nacimiento De una nueva república En esta región De América Latina Así que ¿Qué tenemos hoy? Andrés Mire, mire Juan Ramón Mire, estamos Como siempre La esfera internacional Nos presenta Temas trascendentes Esta semana Pasó una reunión muy importante De la OTAN Pero Yo quería empezar Hablamos mucho De la Yo digo La insurgencia De una especie De movimiento neofascista Por lo menos En todo el mundo occidental Habría que dividir La discusión ¿No? Entre lo que pasa En América Europa Principalmente Con esta insurgencia De movimientos neofascistas Pero vamos a ponernos Vamos a centrarnos Y después Lo vamos a conectar Con América del Sur Vamos a centrarnos En unas elecciones regionales Que hubo el mes pasado En Alemania La cadena estatal De ese país La Deutsche Well Nos presenta A estas últimas horas Un programa Para analizar El avance De los neofascistas En Alemania Vamos a introducirnos Con este material Luego seguimos charlando El día Llegó La ultraderecha De alternativa Para Alemania Está alcanzando Cargos públicos A través de elecciones Democráticas Ocurrió el pasado 25 de junio En la segunda vuelta De la votación Del pequeño distrito De Zonnebeck En el estado oriental De Turquia Pocos días después Pasó lo mismo En los comicios municipales De la localidad De Ragun Y Esnitz Situada en el estado De Sajonia Anhalt También en el este Del país AFD ha conseguido allí Situar a su primer alcalde Por medio de una elección Democrática Son votaciones pequeñas Celebradas A nivel municipal Sí Pero suponen Un cambio de paradigma En un país En el que hasta ahora El resto de partidos Había conseguido Aislar a una formación Que consideran Antidemocrática Alemania La cuna del nazismo El país Que lleva décadas Haciendo un análisis De su responsabilidad histórica En el holocausto Y la segunda guerra mundial Ve como la ultraderecha Va ganando terreno Y llega al poder De forma democrática Schoenberg Schoenberg Ha hecho saltar Todas las alarmas Porque despierta Fantasmas del pasado Políticos y analistas Quieren saber ahora Por qué parte De la población alemana Cree que la ultraderecha Es la solución A sus problemas Pero igual de importante Que comprender Las causas De ese voto Es dar soluciones A una parte Del electorado Que ha dejado De creer En la política tradicional Bueno Parte de los fenómenos Que vemos En muchos de nuestros países El reportaje decía Políticos y analistas Quieren saber Por qué la gente Se está volcando A estas opciones Es algo que charlamos Muchísimo en Coordenada Sur Juan Ramón Nadie sabe Ni nosotros Ni consumimos Obviamente La mayoría De los principales Analistas De la política global Nadie tiene Nadie termina De tener en claro A qué se debe Esta especie De insurgencia Neofascista Por supuesto Que hay algunos elementos Que seguramente Vos con más detalle Podrás analizar Desde la sociología Igual que muchos De tus colegas Pero no hay No sabemos A ciencia cierta Qué está sucediendo Y por qué la gente Se está volcando A opciones como estas Y sí me parece Que es un elemento También Que hay un cuestionamiento Muy fuerte A determinados patrones De análisis Que tuvimos siempre Desde la ciencia política Y que ahora Están en controversia Porque estos fenómenos Que observamos Son controvertidos Son complejos Tienen muchos matices Hay muchos cambios En el análisis De las realidades sociales Que estamos enfrentando También es cierto Que hay una crisis De representatividad En torno a la clase política Que es un denominador Común En todos estos procesos Vamos a escucharlo Ahora en la siguiente nota De las opiniones De la ciudadanía Que está En ese pequeño pueblo Donde se impuso Mediante el voto Una opción neofascista Muchos de los ciudadanos A los que preguntamos En las calles de Sonebeck Prefirieron no dar su opinión Delante de una cámara Algunos por miedo A que les pudiera pasar algo Otros por considerar Que su opinión No era políticamente correcta En todo caso El ambiente está Crispado Y polarizado En ese pequeño rincón rural Del sudeste del país En algunos lugares Se dicen Ausländer raus O sea Que se vayan los extranjeros No los queremos Que son muchos Pero hay lugares En los que no hay Ni un extranjero Y sin embargo Se repiten Estas condiciones ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y con la esperanza Que esto sea mejor En Alemania? Es son so Forderungen O de la AFD Que son totales Bullshit ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ja, jetzt Unser Landrat Zuletzt Das erste Was auf seinem Wahlprogramm Stand Friedensverhandlungen Mit Russland Das ist ein Landrat Was will denn der Verhandeln Aber davon Lassen sich die Leute dann halt Beeindrucken Tut mir leid Aber Ihr seid dumm Ja, so traurig Wie es ist Aber ich bin Zufrieden Das sind die Preise Die Leute Wissen nicht mehr Wie sie Wie sie Ihre Mieten Bezahlen Sollen Wie sie Den Strom Bezahlen Sollen Wenn irgendwas Kaputt Geht Muss man An Kredit Aufnehmen Dass man Sich überhaupt Eine Waschmaschine Kaufen Kann Und so Und so Weiter Und so Ich kann En Paraguay En Europa en pequeñas comunidades españolas, donde la primacía de Vox se había impuesto con tal fuerza que los derechos que habían ganado las comunidades sexuales estaban siendo prácticamente barridas. Así que imagínate si el PP con su aliado Vox ganan las elecciones el próximo 23 de julio, es decir, la próxima semana en España lo que vamos a tener es esta mancha que hoy se advierte casi, diríamos, borrosa todavía en Europa, bueno, sin descartar lo de Meloni en Italia o lo de Hungría, no es cierto, o lo de Rumania, o lo de Polonia, etcétera, etcétera, pero España seguramente, porque hablamos el mismo idioma, nos dará, yo te diré, va a ser una medida, digamos, importantísima que nos estará señalando prácticamente la intensidad, el rumbo, la velocidad de este fenómeno neofascista. Insisto, las elecciones de España el próximo domingo, como hoy, nos van a dar la pauta de lo que está realmente ocurriendo, para que no sea una especulación simplemente de un par de progresistas, ¿no es cierto?, sobre lo que le está ocurriendo a Europa y el contagio político ideológico sobre América Latina. En ese contexto, creo que hay un enorme peligro, no solo de la sombra de la guerra en Europa, sino la pesadilla del fascismo que se está cada día extendiendo más a los países, a las sociedades europeas, que, bueno, decían ser la cuna de la democracia, hoy día son más o menos el jardín de la humanidad. Sí, Juan Ramón, yo quisiera conectar esto con Argentina. Veíamos la opinión de algunos ciudadanos en Alemania, diciendo, bueno, es algo nuevo, qué bueno que ganó algo nuevo, está esta cuestión del cuestionamiento, valga la redundancia, la clase política, un fenómeno extendido. Yo ya lo viví muy de cerca acá en Brasil, porque, claro, no se puede decir que hay un 50%, poco más o poco menos, menos de votantes de Bolsonaro, que son todos fascistas, o lo mismo en cualquier espacio político donde aparezcan estas nuevas opciones. Hay un engranaje cultural que prepara a las sociedades para todo esto. Nosotros ponemos mucho énfasis en estos engranajes culturales, y yo creo que hay mucha gente, y ahora vamos a ver un testimonio que nos refiere a eso, desde Jujuy, desde la República Argentina, donde hay un proceso de represión, liderado por el gobernador Gerardo Morales, que tiene una actitud extremadamente autoritaria, y vamos a ver cómo parte de esa desinformación de mucha gente, que por ahí, de manera consciente, o de manera decidida, opta por un cambio para presentarle a la sociedad una nueva opción política, después se ven dentro de un marco de un gobierno ultraderechista que pone en jaque derechos civiles y humanos fundamentales. Entonces, me parece que este engranaje cultural que lleva a confundir a tantas miles y millones de personas en todo el mundo, es un punto en el que hay que poner mucha atención y que es fundamental, lo charlábamos justo la semana pasada, que en nuestras sociedades puede haber espectros comunicacionales que muestren otra cosa. Fíjate, y lo vamos a conectar ahora de Alemania a Jujuy, lo que le pasa a esta señora, que votó a Gerardo Morales sin una convicción ideológica, con una esperanza de cambio, y se encuentra con que en la represión de Jujuy, sus hijas terminan injustamente encarceladas, y ella misma se va a ver envuelta en una reflexión interna que seguramente no esperaba. Y lo que le pasa a esta señora, estoy seguro que le pasó a miles y millones de personas en muchas partes del mundo, que en un momento, por intentar un cambio, optan por estas opciones de ultraderecha. Prestemos mucha atención al siguiente testimonio dado a la cadena Rusia Today en un trabajo documental. ¿Qué pasa? Ah, sí, yo necesito mis hijas, yo estoy enferma en realidad, pero yo necesito mis hijas. No hicieron nada, por favor, necesito que me la entreguen. ¿Por qué crees que pasan estas cosas en la provincia? Es por el gobernador que tenemos acá. Yo lo voté, porque él prometió que esto pasaría. Él prometió, dijo que esto ya no, porque él estaba en contra de una dirigente que decía que ella hacía desastre, que hacía esto, que hacía. Yo nunca estuve con ellos, tampoco. No estoy, yo siempre he sido empleada. No, yo soy empleada. Eduqué a mis hijas con lo que pude. He trabajado en todo lo que pude. Hice estudiar a mis hijas. Mi hija mayor ya es recibida. Entonces, me dicen que mis hijas, si estudian, él prometía no hacer esto con los chicos. No perseguirlos. Y mire ahora, ¿sabe cuántas veces pasé por acá y dije que jamás yo tendría que pasar aquí, en este lugar? Porque yo las hice estudiar como un joven. Y tengo el orgullo de decir que mi hija se recibió. Pero mire lo que hace el gobierno con mis niñas. Yo necesito que me las entregue. Yo no sé cómo están ahí adentro. Yo no sé qué les pasa. Era imposible. Esto es muy peligroso, Juan Ramón. Esta mujer que votó legítimamente a Gerardo Morales por una voluntad de cambio, puede ser la misma que en Alemania dice, qué bueno que gane otra opción porque es algo nuevo y estamos cansadas de los políticos. Después, los resultados de la ultraderecha son terribles. Aquí, en Brasil, hubo un genocidio con el tema del coronavirus por votar a un presidente irresponsable que no tenía ningún interés en vacunar a la población. Estamos inmersos en un sistema cultural y comunicacional muy poderoso con capacidad de manipular de manera masiva a nuestras sociedades. Es realmente complejo. Por un lado, es la carga ideológica, Andrés, este discurso de la derecha de recuperar la democracia, la libertad, siempre esconde un puñal bajo el manto. Y eso es lo que ha ocurrido en varios procesos políticos. En Bolivia con el golpe, también. Exactamente. A mí, mira, no me sorprende tanto ya este proceso, esta especie de desplazamiento hacia la derecha, hacia una derecha intolerante que cabalga sobre el odio, sobre esta conducta deliberadamente dirigida contra los migrantes, etc. Pero, al final del día, los que van a terminar de pagar los platos rotos va a ser toda la sociedad. Lo que hoy día le sucede a Alemania, por ejemplo, me parece que es un caso interesante de analizar. De pronto, después de dos guerras mundiales, después de que Alemania se supone que debería ser el ejemplo de la construcción democrática europea, del respeto a los derechos humanos, el rechazo a la guerra, resulta que tienes Alemania navegando en aguas profundas para ir a la guerra, tienes una Alemania que hoy día se está rearmando con miles y miles de millones de dólares que van a tener que pagar los ciudadanos alemanes, tienes a una canciller que tiene una, de verdad, que tiene una conducta deplorable desde la perspectiva de América Latina, un discurso terrible frente a Rusia, a China y a otros países que no necesariamente comulgan con la política alemana. Y entonces tienes estos dobles estándares, reciben los alemanes, los europeos, más cercanos a Ucrania, reciben a ucranianos con flores, les ponen la alfombra roja a todos los que están saliendo, escapando de la guerra, y sin embargo, a los africanos que están cruzando el Mediterráneo para salvarse de guerras que han producido alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, los dejan hundirse en el mar. Este es el drama que estamos enfrentando y del cual se alimenta precisamente esta narrativa del odio, de la discriminación y del racismo, que es la que alimenta, de alguna manera, por el lado más ideológico, por supuesto, esta tendencia neofascista. Y por el lado de la economía, culpar, obviamente, a gobiernos, de alguna manera, socialdemócratas, del gran fracaso de la economía. Ucrania, ya verán los pueblos europeos en los próximos años quién paga la guerra. Hay que escuchar al presidente de Hungría que el día de hoy se ha quejado amargamente de que los países europeos están extorsionados por Ucrania, pero al final del día los europeos están pagando la guerra. Y no solamente van a pagar el costo de la guerra, van a tener que pagar el costo de esta ruptura del tejido y de la convivencia social. Ya vamos a ir con la OTAN, Juan Ramón. Y déjame antes aportar un elemento adicional. ¿Por qué? Porque ante este escenario social que vemos en tantos países y continentes, claro que hay que hacer un debate desde la izquierda para ver cómo se posicionan los espacios políticos. Porque esta insurgencia neofascista es real. Está instalada en grandes franjas de nuestras sociedades. Entonces me parece que, y esto es urgente, hacer un debate de, bueno, ¿cómo nos posicionamos ante esto? ¿Cuáles van a ser nuestras propuestas políticas, etcétera? Vamos a ver un caso más de la República Argentina porque hay elecciones este año, en octubre. Ahora van a venir las internas. Y hubo un debate muy fuerte en el peronismo, en el oficialismo, a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner como líder histórica de ese proceso, sobre quién iba a ser el candidato. Y Cristina termina eligiendo un candidato que no es el más de izquierda, no es el más progresista, ni mucho menos. Todo lo contrario. Es parte de este debate acerca cómo posicionarse en este momento. Hay un periodista que es muy cercano al kirchnerismo, diría que es el principal rostro de una posición política kirchnerista. Roberto Navarro hace una valoración sobre por qué Cristina Fernández de Kirchner elige a Sergio Massa, el actual ministro de Economía y un dirigente que no está identificado con el kirchnerismo, que fue muy crítico y que ahora mucha gente del kirchnerismo no entiende por qué es elegido. Va por este lado. Vamos a ver a Roberto Navarro. ¿Por qué dirás vos? Se me rompe la cabeza, me dicen amigos. ¿Por qué Cristina quiere que sea Massa? Bueno, Cristina dijo el otro día hay que cuidar lo que hicimos. En este momento, en este contexto, hay que cuidar lo que hicimos. Cristina piensa que es tiempo de cuidar eso. Por eso no elige a Kicillof para ir por Mass. Dice, no, en este momento si yo lo pongo a Kicillof, que es la estrella del kirchnerismo, no va a poder avanzar, no va a poder lograr otras cosas, nuevos derechos, no lo va a lograr. Porque no hay espacio en el mundo para hacerlo. Porque las corporaciones crecieron tanto, crecieron tanto, que se han adueñado. No hay una corporación que es más grande que el PBI de un país. Está lleno de corporaciones en el mundo más grandes que los países. Hay un deterioro del poder de los estados-nación. Entonces hay que negociar con eso. Hay que negociar con eso. Todo el tiempo. Habrá otra época en donde esto se modifique. Ojalá, puede ser. Es factible, incluso. Hoy no es así. Hoy, el presidente peruano duró unos meses. Los otros presidentes progresistas que ganaron, gobiernan como si fueran de derecha. Es decir, Cristina y todo el resto del peruanismo piensan que hoy no puede haber un gobierno kirchnerista, porque podría caer a los pocos meses, o porque frustraría a todo su electorado porque no podría hacer nada y entonces se perdería. Interesante este debate, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Guardamos la bandera? ¿La zarreamos? ¿Salimos al combate? ¿Nos retiramos? ¿Hacemos una retirada estratégica? Yo siempre pienso ¿qué haría si fuera... ¿qué debió haber hecho el Partido Comunista de Alemania en medio de la insurgencia del nazismo? ¿No? Combatir, mostrarse, pelear, guardarse un tiempo para preservar la vida. No digo que sea la misma situación, pero el debate que se está dando, por ejemplo, acá en Argentina y que planteaba Roberto Navarro es muy interesante. Sí. Yo recuerdo, Andrés, y esto casi como caricatura, que a este primer fenómeno histórico del surgimiento de gobiernos progresistas, de gobiernos que se han llamado bolivarianos, del socialismo del siglo XXI, una izquierda, entre comillas, más radical, ¿no es cierto?, les reclamaba que estos gobiernos fueran mucho más radicales, ¿no?, y que además, inclusive, se cuestionaba, de alguna manera, su extravío ideológico, esto, a pesar, fíjate, de que Chávez nacionalizó el petróleo, de que Evo acá nacionalizó prácticamente casi todo, Correa recuperó la soberanía, es decir, este momento fue criticado por estos pseudo-marxistas, izquierdistas, que les pedían a estos gobiernos, ¿no es cierto?, que asalten el cielo con las armas. Y hoy día estamos viviendo, efectivamente, un momento de segunda, una segunda ola progresista, y a ninguno de los actuales mandatarios se le ocurre, ¿no es cierto?, ir un pasito más de lo que hicieron los presidentes hace una década. Y fíjate, claro, el análisis que hace Navarro, me parece que es correcto, en realidad, acá, el debate de fondo es entre el Estado y el capital, es entre el Estado y las corporaciones. Y por lo tanto, ¿dónde se queda la derecha? ¿Dónde se sitúa la derecha? La derecha se sitúa, ¿no es cierto?, como el filibusterismo del gran capital en cada uno de nuestros países. Y la apuesta para salvar a nuestros países, Andrés, no pasa por arriar la bandera, no pasa por retroceder un centímetro, no pasa por claudicar, pasa por dar saltos cuantitativos y cualitativos para seguir sosteniendo este gran proyecto de emancipación de nuestras sociedades, porque si no lo haces, mañana las corporaciones van a terminar sepultando tu cadáver, ¿no es cierto?, con la música que a ellos se les antoje. Por lo tanto, aquí hay una disputa acerca de la existencia o no del Estado y de la dimensión y el tamaño y el peso del Estado frente a las grandes corporaciones. No vengan a decir que el presidente Biden, no es cierto, es un gran representante del Partido Demócrata, como lo fue Trump del Partido Republicano, no, esos son, señores, son presidencias imperiales y responden a grandes corporaciones como los presidentes de la Unión Europea. Mi gran pregunta es, los presidentes elegidos democráticamente en democracias más cultivadas en América Latina se van a reunir con presidentes elegidos, ¿no es cierto?, en Bruselas elegidos por las grandes corporaciones financieras, por las grandes corporaciones bancarias de Europa. Fíjate esta contradicción. El presidente Macron no necesariamente responde a la democracia francesa, habrá que ver a qué corporaciones responde, o el presidente Schultz o el presidente del PSOE español, pero bueno, se trata de eso, estamos hoy día en esta disyuntiva. Me parece interesantísimo, Juan Ramón, que en esta crisis de representatividad la gente esté enojada con los políticos, pero nadie está enojado con las corporaciones. Así es, exactamente. Esto es espectacular, porque parece que hay un solo demonio en toda esta historia que son los políticos malos, las corporaciones que tienen tanto poder y son multimillonarias y tenemos las desigualdades tremendas que tenemos y existe un poder dictatorial, pienso yo, nadie pone el acento en él. En medio de esta batalla para ir al corte a la vuelta charlamos de la OTAN y en estos posicionamientos tan complejos y en este momento tan interesante en el que hay que ver cómo pararse ante el mundo y justamente también ante este poder financiero, yo justamente preparé una nota sobre la política exterior de Lula de Silva para ISPAN TV, perdonen la autorreferencia, pero me parece muy interesante mientras vamos al corte ver cómo ha trabajado Lula de manera incansable estos seis meses Juan Ramón en tema de política exterior y uno de los puntos fundamentales es poner en entredicho el poder financiero y las estructuras que se crearon tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. vamos a ver ese material y a la vuelta nos metemos de lleno en la OTAN. Claro que sí. Brasil es el quinto país más grande del mundo y su presidente Luis Ignacio Lula da Silva no tiene intenciones de ser un actor de reparto en el concierto internacional. Aquí lo vemos en Madrid. Declara sobre el Consejo de Seguridad de la ONU ¿Por qué España no está? ¿Por qué Brasil no está? ¿Por qué Alemania no está? ¿Por qué Nigeria no está? ¿Quién es que determina los vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Pero de eso ya hace muchos años. ¿Cómo explican los profesionales del área los posicionamientos del mandatario y qué significado tienen en la escena global? Lo que trata es tener una independencia no voy a seguir totalmente sus intereses de Estados Unidos así que tengo el mío. En este sentido Brasil es un problema para Washington. Ahora Lula está en París. Millones asisten en vivo a su discurso. A su lado Emmanuel Macron. Aquello que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial las instituciones de Bretton Woods no funcionan más. Estados Unidos y Europa esperaban un aliado especial para la posición de la OTAN para la posición de la guerra. Lula es sí un referente un liderazgo del sur global especialmente en un momento donde hay una falta de liderazgos en el mundo en términos internacionales. Pekín. Lula propone a su homólogo chino una moneda propia para librarse de las transacciones en dólares estadounidenses. Sí, vamos a sufrir también una reacción del imperio que no le gusta nada de esto. Washington. Lula mantiene un encuentro amistoso con Joe Biden. Brasil es un país que no tiene contiendas con nadie. Brasil es un país en el que su pueblo busca de paz. Abu Dhabi el presidente peregrina en busca de un acuerdo para alcanzar la paz. La paz está muy difícil. El presidente Putin no toma iniciativa de paz. Zelensky no toma iniciativa de paz. Los Estados Unidos terminan dando una contribución a la continuidad de esta guerra. Oír a los dos lados y presentar las críticas necesarias. Las críticas necesarias al papel de la OTAN. la crítica necesaria sobre cómo se dio el proceso de la guerra. El regreso de Lula a la presidencia de Brasil no ha sido la mejor noticia para Washington este año, justo cuando se cumple el 200 aniversario de la doctrina Monroe. Esta lucha continuará. No es una expresión de deseos de este corresponsal, es lo que marca la historia de la humanidad. Andrés Alari, Hispan TV, Sao Paulo. Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur Seguimos en Coordenada Sur. Juan Ramón, me parece que ver a Lula en ese movimiento mundial por la paz es la esperanza de que otro mundo es posible, ¿no? Pero ahora vamos a ver la reunión de la OTAN, donde está el mundo hegemónico que está liderando y promoviendo todas estas guerras. Es un contraste muy potente. Lo primero y muy peligroso que vamos a observar es lo que se habló sobre China. Después vamos a entrar al tema Ucrania, pero lo que la OTAN está diciendo sobre China es tremendamente peligroso. Nos vamos a apoyar en el programa de los colegas de la base de Pablo Iglesias en Madrid. Vamos a ir. Si en la anterior cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, China pasó a ser considerada un desafío estratégico, en Vilna los aliados han señalado que trabajarán juntos para encarar los desafíos sistémicos que China representa. Los países miembros han denunciado que Pekín se esfuerza para subvertir el orden internacional basado en reglas y la opacidad de su desarrollo militar. Defenderemos nuestros valores comunes y un orden internacional basado en reglas, incluida la libertad de navegación marítima. Esto es lo que recoge el comunicado de la OTAN. Pero la posición de los países dentro de la OTAN no es monolítica. Estados Unidos es más beligerante respecto a China y está muy interesado en fortalecer las relaciones con los países de la región, mientras que Europa con Francia y Alemania a la cabeza es más reticente a contribuir a la escalada de tensión en la zona. Pekín ha rechazado el movimiento de la OTAN hacia el este en la región Asia-Pacífico y ha advertido de que cada acción que amenace los derechos de Pekín desatará respuestas firmes. Muy peligroso, Juan Ramón, porque están diciendo estos señores de la guerra que China busca subvertir el orden internacional. Eso es muy potente. Sería interesante saber en qué se basan para tirar sobre la mesa semejante afirmación. En medio de esto hay un reacomodamiento. Ya en unos minutos quiero ver cómo lo ves vos. Hay un movimiento que genera también cambios en torno a la estructura que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial en torno a la OTAN. Ahora lo que vamos a ver es el ingreso de Suecia. Esa era la toma de la reunión. vamos a ver la número 8 donde sí se habla en el programa La Base del ingreso de Suecia a la OTAN. La adhesión de Suecia a la OTAN refuerza las capacidades militares de la Alianza en el Ártico y en el Mar Báltico. Este ha sido otro de los puntos clave de la cumbre. La incorporación de Suecia a la OTAN después de que el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan levantara el veto a su adhesión. Abran el camino de Turquía en la Unión Europea igual que nosotros abrimos el camino para Finlandia. Si lo hacen abriremos el camino para Suecia. Con estas palabras pronunciadas pocos días antes de partir para Vilna Erdogan rompía el bloqueo a la entrada de Suecia en la OTAN por su política de acogida a refugiados kurdos. Hungría el otro país que bloqueaba el proceso ya había anunciado que si Turquía levantaba el veto no mantendría tampoco el suyo. De esta forma Suecia como ya lo hizo Finlandia en el pasado mes de abril rompe la que ha sido su seña de identidad histórica la neutralidad en los conflictos internacionales. Bueno Juan Ramón acá lo primero este paraguas militar está teniendo cambios importantes desde la guerra en Ucrania. Recordemos a mí me parece bastante bizarro porque recordemos que la OTAN se creó como un bloque militar para enfrentar a la Unión Soviética cuando cayó la Unión Soviética recordarás que se empezó a discutir si tenía sentido mantener la OTAN que ya no existía la Unión Soviética no había enemigo bueno crearon un nuevo enemigo lo rodearon y ahora estamos en esta situación donde se fortalece la OTAN más que nunca. Bueno toda la Andrés te recuerdo que todo proyecto imperial tiene como vanguardia ¿no es cierto? a un gran ejército y era yo no sé quienes se creyeron que con la caída del muro de Berlín y la disolución del pasto de Varsovia que aglutinaba a muchos países en torno a la Unión Soviética como una especie digamos de aparataje militar frente frente a occidente no sé quienes se creyeron que se iba a disolver la OTAN personalmente nunca creí que eso ocurriría se hablaba de los grandes dividendos de la paz recuerdas que se decía que una vez que se distienda el conflicto nuclear en la bipolaridad entre este oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética la humanidad ingresaría en una fase de bienestar global el propio ideólogo del neoliberalismo Francis Fukuyama decía que había llegado el fin de la historia y que como sociedad global entonces la humanidad empezaría a cosechar los grandes beneficios de la paz nunca hubo paz querido querido Andrés después de la después de la caída de la Unión Soviética que luego se convirtió en Rusia lo que lo que fue es que los neoconservadores norteamericanos a la cabeza del secretario de defensa del segundo presidente Bush Rumsfeld y el grupo de neoconservadores se dedicaron a rediseñar la manera como Estados Unidos y sus aliados de tercera categoría de la Unión Europea irían a dominar el mundo por lo tanto la manera de dominar el mundo no iba a ser mediante el encanto del jardín que nos ha ofrecido Borrell sino a través de la maquinaria de guerra porque a la luz de la propia crisis de la caída del muro de Berlín se vinieron crisis económicas la última del 2007 y del 2008 que tiene repercusiones hasta el día de hoy y la primera entrada en vigor de esta OTAN no es cierto poderosa frente al derrumbe del pasto de Varsovia fue el ataque alevoso ruin contra Yugoslavia para pulverizar la unidad de Yugoslavia y después de Yugoslavia Clinton se encargó de acelerar el gran proyecto de los neoconservadores que insisto diseñaron toda una estrategia ¿no es cierto? para dominar el mundo sobre este enfoque unipolar que hoy día está afortunadamente en crisis hoy día estamos asistiendo al declive de esa unipolaridad del fin de la guerra fría y entonces hoy día la OTAN se ha convertido en la mayor amenaza a la seguridad global a la seguridad del planeta la OTAN hoy día es la que decide la que decide en sociedad con las grandes corporaciones hay un vínculo íntimo una relación carnal muy estrecha entre los señores de la guerra que son los que manejan la OTAN y los grandes señores de los mercados financieros de los bancos y de las grandes corporaciones y eso es lo que estamos viendo ahora que está ingresando una fase de declive la única manera de sostener el poder occidental hoy es la guerra flanco Rusia y flanco China y hacia América Latina eso podemos ver más adelante Andrés pero Juan Ramón esta gente para mí yo estaba pensando tienen un serio una seria deficiencia mental Juan Ramón hacia dónde nos quieren llevar escuchen un poco al presidente Lula y vean lo que promueve ¿cómo? ¿ahora qué vamos a hacer? ya tenemos la guerra en Ucrania muriendo miles de personas ¿qué vamos a hacer? ¿una guerra con China? porque ¿qué está haciendo China? Juan Ramón ¿a quién agredió militarmente China? China me parece que está haciendo muchos negocios ¿no? me parece que el único debate es ese ¿no? mercados o sea la amenaza de subversión China el orden subvertido es que está haciendo más negocios que ellos ¿qué van a hacer? ¿lo van a llenar de bombas? es como esto Juan Ramón es una estupidez total no podemos estar gobernados por gente así o si no sé decime en qué estoy equivocado qué estoy viendo mal me parece bizarro sí mira estoy tratando de recordar lo que decía Augusto Zamora que es un analista de la geopolítica internacional un nicaragüense y él decía al principio del conflicto entre Rusia y Ucrania los primeros días de este conflicto decía que la Unión Europea estaba descerebrada porque se había sumado a esta a esta voluntad guerrerista de Estados Unidos y se había sometido se había humillado y por lo tanto estaba haciendo el papel de gallinero estoy estoy tratando de resumir el artículo de Augusto Zamora en un segundo momento Augusto Zamora lo que dijo fue me equivoqué no es que la Unión Europea está descerebrada la que está descerebrada es la OTAN y entonces claro Augusto se preguntaba ¿y quién dirige la OTAN? ¿a quién obedece la OTAN? ¿quién gobierna la OTAN? y es obvio ¿no es cierto? la OTAN está gobernada desde Washington con apoyo obviamente de Wall Street con toda su con toda su plataforma europea entonces ¿pero por quién? bueno ¿quién gobierna? ¿gobierna el poder político o el poder financiero? o sea ¿Biden gobierna la OTAN o las corporaciones que quieren vender bombas de racismo? las grandes corporaciones Andrés las grandes corporaciones bueno esto nos lleva a plantear si de verdad Estados Unidos vive en democracia para pensar para pensar que el presidente Biden es un presidente demócrata tú sabes que eso eso no es verdad eso eso está bien para el público incauto el público ingenuo ¿no es cierto? de los que los que deciden quién gobierna en los Estados Unidos son los que ponen más plata a las campañas electorales y los que ponen la cantidad más plata a las campañas electorales la ponen para los partidos para el partido demócrata como el partido republicano ¿a quién en realidad quién es el que gobierna Estados Unidos? hay varias teorías sobre sobre el gobierno de los Estados Unidos tú sabes la garganta profunda el deep state etcétera etcétera ¿no es cierto? lo mismo ocurre en Europa eso no es distinto querido Andrés ¿no es cierto? yo no sé no sé no entiendo me parece demencial si tienen un problema porque China gana mercados no sé hagan los productos más baratos no sé Juan Ramón pero no podemos resolver todo a bombazos mira Andrés la conclusión fíjate y esto es para el análisis de nuestra audiencia ¿cuáles han sido las conclusiones de la cumbre de la OTAN? en una línea las conclusiones la conclusión más importante de la cumbre de la OTAN es producir más armas ¿sí? inmolando al pueblo ucraniano porque lo que ha dicho el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha dicho que Ucrania no se incorporará a la OTAN mientras no le gane la guerra a Rusia y para ganarle la guerra a Rusia necesita tener un arsenal de tal magnitud que sea comparable al arsenal ruso para ganarle la guerra y el arsenal ruso es un arsenal nuclear querido Andrés por lo tanto el mensaje que le está mandando a Rusia y al mundo es que esa guerra que anticipadamente está perdida a los únicos que van a beneficiar es a los productores de armas y por eso Noruega le está dedicando billones de dólares al rearme Alemania le está dedicando Japón le está dedicando Australia a los submarinos nucleares el Reino Unido que dice que se le han agotado las reservas de munición y los propios Estados Unidos pero explícame algo Juan Ramón acá tenemos un conflicto porque Ucrania o sea Rusia invadió Ucrania porque la OTAN le estaba metiendo el dedo sumando a Ucrania a la OTAN en su patio trasero o en su esfera de influencia ahora la OTAN le dice a Ucrania que no lo va a sumar a la OTAN no entiendo a qué están jugando o sea quieren sumar a Ucrania o no quieren nos quedamos sin tiempo para el programa de hoy por ahí podemos debatirlo el próximo pero es sumamente complejo es que Andrés sumar a Ucrania a la OTAN implica no es cierto prácticamente una tercera guerra mundial porque estás la OTAN ya con Ucrania como socio contra Rusia este es un primer dato y lo que hacen el cálculo más tenebroso la OTAN y los y los presidentes de la Unión Europea primeros ministros lo que han dicho es sacrifiquemos a Ucrania y llevemos a Ucrania que combata hasta el último soldado si fuera si la OTAN fuera generosa si la OTAN de verdad estuviera en al servicio de la preservación de la soberanía de de Ucrania lo primero que tendría que hacer no es cierto es negociar la paz y la negociación de la paz el problema de fondo es que la paz no es un negocio para las grandes corporaciones de armas que están metidos hasta el cuello en este pantano entonces así como fíjate así como destruyeron Irak devastaron Irak devastaron Afganistán devastaron Siria devastaron Yemen devastaron Libia en esas condiciones vamos a ver a Ucrania en los próximos años quienes ganaron en el conflicto del Medio Oriente en estas guerras falsas que solamente se produjeron para tener el control de la energía quienes ganaron las grandes corporaciones de armas servicios logística empresas que vinculadas a estos conflictos lamentablemente y tengo que decirlo con el dolor de mi corazón vamos a ver a una Ucrania devastada ¿no es cierto? sometida prácticamente a la rapiña de los países europeos y de Estados Unidos para luego de que en algún momento finalice el conflicto se abalancen para la construcción y la estabilidad de Ucrania y cuánto le va a costar la reconstrucción y la estabilidad de Ucrania a los ciudadanos europeos y norteamericanos la módica suma de 400 mil millones de dólares hasta el día de hoy que es la versión de una universidad de Boston bueno Juan Ramón te mando un abrazo me quedo de alguna manera un poco tranquilo política intelectualmente porque a veces digo pero nosotros estaremos viendo algo tan raro que nadie que entre los estadistas del mundo nadie pone el acento en cuestiones como estas pero después de ver a Lula y de todo el trabajo que está haciendo digo bueno no hay otra forma de ver la política internacional y de posicionarse hay otra forma de salir adelante de estos diferentes espero que estos señores escuchen un poquito más al presidente de Brasil mando un abrazo desde acá de Sao Paulo yo te invito querido Andrés y a nuestros amables tele a nuestra amable audiencia los invito a que escuchen con atención el debate que se va a desarrollar el día de mañana lunes 17 y martes 18 en la cumbre de la Unión Europea y América Latina y ahí veremos Andrés cuál es la posición de la Unión Europea respecto a la guerra se supone que esta cumbre es una cumbre para forjar mejores condiciones de integración de comercio ¿no es cierto? y de beneficios mutuos me temo que esta cumbre más que una cumbre se convierte en una emboscada a los países de América Latina y del Caribe desde la Unión Europea para que se sumen o por lo menos para que se para que América Latina esté dividida frente al conflicto de Ucrania me temo que la apuesta de esta cumbre para la Unión Europea es la continuidad de este ejercicio colonial sobre nuestros países y por lo tanto una apuesta por la guerra ojalá prime esta propuesta de Lula a la que por definición debieran adherirse todos los países de América Latina y el Caribe que es una de las más sólidas para llevar la paz a la región en la que están combatiendo duramente ucranianos y rusos ojalá triunfe la razón en esta cumbre querido Andrés un abrazo un abrazo muy buenas noches Música